y bueno creo que por aquí te muestro cómo vas a poder crear una cuenta en la región de sudáfrica para poder obtener el nuevo cuello de tortuga blanco completamente gratis además también están regalando lo que es la nueva mascota de tortuga que aquí la región todavía no ha llegado pero por esa región ya se encuentra disponible lo que tenemos que hacer es ingresar a tu cuenta principal nos vamos a idioma y por aquí marcamos lo que es este idioma que dice francáis como están viendo por aquí le damos a ok una vez que le damos a ok le damos a confirmar y luego vamos a tener que cerrar sesión salir del juego y también borrar historial crack vale cierran del juego cierran sesión y también borran historial ingresan nuevamente al juego una vez que ingresan nuevamente les aparece de esta opción como están viendo por aquí crack simplemente van a tener que crear una cuenta gmail y por aquí ingresan le dan a la sección de gmail por aquí seleccionan el correo gmail con la que van a crear su nueva cuenta en esta región como están viendo tocan la pantalla y por aquí simplemente esperamos crack por aquí te voy a mostrar todos los detalles paso a paso para que puedas crear tu cuenta correctamente por aquí le damos a confirm y por aquí seguimos como están viendo nos dice un nombre nos dice que cuando sale rojo quiere decir que es el nombre ya existe simplemente le das al dado para que te dé un nombre al azar crack creo que es lo mejor escoger un nombre al azar ustedes también pueden escoger su propio nombre por aquí le damos a lo que es la barra maría una vez que ya nos sale correcto y como están viendo por aquí crack aquí está el truquito para crear una cuenta correctamente crack como están viendo por aquí simplemente nos aparece cuatro secciones como están viendo cuatro opciones simplemente nosotros le damos en áfrica de su como están viendo por aquí crack en esta opción como están viendo lo que ya marqué que dice áfrica sería sudáfrica crack esa región y por aquí le damos a confirm como están viendo lo que es la barra maría nuevamente le damos en ok y listo crack básicamente ahí estaría prácticamente la cuenta ya creada y por aquí simplemente nos manda una partidita súper rápida por aquí hacemos lo que es la morición y por aquí ya salimos a lo que sería el lobby y ya nos encontramos en la región de sudáfrica crack por aquí nos vamos a la sección de eventos para que ustedes vean dice áfrica sub que sería sudáfrica y por aquí nos vamos por la sección de eventos y por aquí está lo que es la nueva mascota de tortuga completamente gratis a partir del primero o cuatro de abril creo está comenzando y como están viendo por aquí crack también están regalando varios premios y lo mejor sería lo que es el cuello de tortuga blanco crack está gratis no sé si vaya a llegar gratis aquí en la tan también como están viendo completamente gratis a partir del 2 de abril todavía crack solamente por jugar 100 minutos crack vale por aquí te explico lo que sería gentita nuevamente cómo vas a poder regresar le das a la tuerquita le das a idioma para regresar a lo que sería el idioma español le damos español le damos a ok le damos a confirmar luego cerramos sesión como están viendo por aquí cerramos sesión y salimos del juego nuevamente y borramos historial crack una vez que salen de juego borran historial pues nuevamente ingresan ya se si quieren se loguean con su cuenta principal o si no se van por la sección de gmail y por ahí eligen la cuenta con el correo que acaban de crear crack y así van a la región de sudáfrica nuevamente cierran sesión y van a su cuenta la región de sudáfrica principal y